Un hombre dominicano se vengó de su mujer infiel al grabarla con su amante y subir el video a redes sociales. El video, que se ha vuelto viral, fue difundido por el medio dominicano El Nuevo Diario. El hombre encontró a su mujer acostada con su supuesto amante y compartió la noticia con el mundo grabando un video de ambos. El hombre llegó a una casa cerca de su hogar en Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo, donde encontró a la madre de sus tres hijos con un acompañante en ropa interior. El hombre que graba el video, identificado como Héctor Fermín, abre la puerta del dormitorio donde está su mujer con el otro, ¿Cómo tú estás?, le pregunta Fermín. Permiso, dice el presunto amante. Usted me va a disculpar, pero yo a usted no lo conozco, añade el hombre en paños menores. Usted no sale de ahí hoy, continúa el dominicano grabando el video. Esa no llega hasta mi casa hoy, añade el supuesto hombre engañado. Fermín asegura en el video que su mujer le mintió, diciendo que asistía a un curso de lunes a viernes. Sin duda el hombre encontró un método poco común de vengar su dolor ante el engaño al compartirlo con el resto del mundo. Suscríbete al canal. ¡Gracias!